Esas relaciones que hemos establecido entre el voltaje y la corriente en estas componentes pasivas con las que vamos a desarrollar la teoría de redes eléctricas resumen lo que se conoce con el nombre de ley de las componentes en la teoría de redes eléctricas. Ahí está resumida la ley de las componentes en la teoría de redes eléctricas. En esas expresiones, las corrientes y voltajes pueden ser de cualquier naturaleza. Nosotros, al inicio, vamos a trabajar con redes sometidas a excitación continua. La excitación continua no es la excitación más importante que existe en electricidad. La excitación más importante que existe en electricidad es la excitación sinusoidal. No sólo en electricidad, sino en los sistemas físicos de manera general. Senos, cosenos. Pero, aquí, en este curso, empezaremos el análisis de las redes eléctricas sometiéndolas a excitaciones continuas. Eso tiene su justificación. Nosotros, inicialmente, queremos que los métodos de análisis sean perfectamente entendidos por ustedes. No queremos que complicaciones matemáticas afecten a la presentación de los métodos de análisis. Entonces, una vez que nos familiaricemos con los métodos de análisis, entonces, sí aplicaremos otras clases de excitaciones. Y, en especial, traeremos aquí a presentar a la excitación sinusoidal. Cuando a la red se le aplica la excitación continua, las complicaciones matemáticas se reducen a lo mínimo. Y, entonces, uno puede concentrarse en la presentación de los métodos de análisis. Eso, no solamente ocurre aquí, sino que ocurre en cualquier universidad. Y, en los libros, ustedes también van a ver que los métodos de análisis que se presentan en los libros, primero, se los aplica a redes sometidas a excitación continua. Y, luego, ya se introduce la excitación más importante, que es la excitación sinusoidal. Cuando la red está sometida a excitación continua, ocurren cosas muy especiales que nosotros debemos tener en cuenta. En el inductor, hemos establecido esta relación, B de T igual a L por D y a de T. Si la red está sometida a excitación continua, sucede que los voltajes y corrientes en la red son constantes. Tienen valores constantes. Si la corriente tiene valor constante, entonces, esta derivada de aquí es igual a cero. Y, si esa derivada es cero, el voltaje vale cero. Estamos frente a una situación muy especial. Si a la red se le ha aplicado una excitación continua, tenemos que el voltaje en los extremos del inductor es igual a cero, a pesar de que a través del inductor está circulando una corriente finita distinta de cero. Bueno, cuando entre dos puntos de una red eléctrica ocurre eso, nosotros decimos que esos puntos están cortocircuitados. La definición de cortocircuito es la siguiente. Dos puntos de una red eléctrica se dice que están cortocircuitados si no existe diferencia de potencial entre esos puntos a pesar de que a través de ellos está circulando una corriente finita distinta de cero. Y eso es lo que ocurre con un inductor cuando la excitación aplicada a la red es de carácter continuo. Por eso nosotros diremos que un inductor se comporta como cortocircuito frente a la excitación continua. Un inductor se comporta como cortocircuito frente a la excitación continua. En el caso del capacitor hemos establecido que la corriente a través del capacitor es igual a C por DBA de T. Nuevamente si la excitación aplicada a la red es de carácter continuo los voltajes y las corrientes asociados a esa red tienen valores constantes. Si el voltaje es constante esta derivada es cero. Si esa derivada es cero la corriente a través del capacitor es igual a cero. tenemos que no existe circulación de corriente a través del capacitor a pesar de que en los extremos del capacitor tenemos una diferencia de potencial finita distinta de cero. esa es la definición de circuito abierto la definición de circuito abierto dice lo siguiente dos puntos de una red eléctrica se dice que están en circuito abierto si no existe circulación de corriente a través de ellos a pesar de que entre ellos existe una diferencia de potencial finita distinta de cero. De acuerdo a esto nosotros podemos sostener que un capacitor se comporta como circuito abierto frente a la excitación continua teniendo presente lo que acabamos de decir entonces estamos frente a la siguiente situación si a una red eléctrica se la somete a excitación continua se le aplica fuentes de excitación continua lo que va a ocurrir es que los inductores se comportan como cortocircuito y los capacitores se comportan como circuito abierto y por tanto en la red lo que van a aparecer solamente es resistores aparece como que si fuera una red resistiva pura y en una red resistiva pura no nos van a aparecer ni derivadas ni integrales las relaciones entre voltajes y corrientes van a ser lineales las ecuaciones que nosotros obtengamos al aplicar las leyes fundamentales van a ser ecuaciones algebraicas lineales las leyes